Este hombre sí voy bien malo contigo, porque no te quiso dar ni una cama Este hombre sí voy bien malo contigo, porque no te quiso dar ni una cama Y como tú le pusiste cariño, el que decía que ese no te engañaba Y como tú le pusiste cariño, el que decía que ese no te engañaba Por ese hombre tú me despreciaste, porque decía que ese sí te adoraba Por ese hombre tú me despreciaste, porque decía que ese sí te adoraba Era verdad que te quería bastante, cuando no te quiso dar ni una cama Era verdad que te quería bastante, cuando no te quiso dar ni una cama ¡Ay hombre pobrecita! La mujer antes de salir de su casa, tiene que seguir los chimes primero La mujer antes de salir de su casa, tiene que seguir los chimes primero Ahora te friega durmiendo en el suelo, porque no te dio ni cama ni hamaca Ahora te friega durmiendo en el suelo, porque no te dio ni cama ni hamaca Ella no quería cama de armadura, y no desplinde estar bien elegante Pero con él tuviste que acostarte, en una troja llena de basura Pero con él tuviste que acostarte, en una troja llena de basura ¡Ay hombre! ¡Ay hombre está malvado!